Música 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 Tomoyamoto esengaka, moboko moko songgolo Pipayanguetongami, pipayelikia epemi Yanga bomoi inatonga, ikolo na Yesu Cristo Malopa na ye ngopoko, oye simbabongo inangata Na ye ye, kakayende, eya weo, pobele yonde Momoi amotu epandaka, netingia moko songgolo Pipayanguetongami, pipayelikia epemi Yanga bomoi inatonga, ikolo na Yesu Cristo Pipayanguetonga, kakayende, eya weo, pobele yonde Sopo papa kufia tiki mitike na nani Na ye, kakayo, eya weo, pobele yonde Mama ke yaya tiki bananani Na ye, kakayo, eya weo, pobele yonde Sopo papa kufia tiki mitike na nani Na ye, kakayo, eya weo, pobele yonde La pharmacie centrale de l'homme, la dentiste, le kinésithérapeute, l'autophoniste, le médecin CHU à Lille, Evenem Kujitila, Mimi Kabeya et Edwin Tanda Sans oublier les infirmiers Giditin et Antonio qui nous donnent leur temps et leur savoir Nous avons plusieurs filiales sociales, éducatives et santé ONG la merveille, s'occupant à l'orientation et la reconversion professionnelle de tous âges confondus Complexe scolaire vint par Akimban Tsekebeler dès la maternelle au collège En ce moment, la réhabilitation d'une cantine scolaire pour permettre l'accès et présence régulière des enfants D'une crèche permettant aux parents de se libérer taux pour le travail D'une classe informatique qui puisse s'adapter aux normes de l'enseignement française Parrainer un enfant pour l'année scolaire, c'est promouvoir l'avenir Centre hospitalière Maria Antonio Paris, clinique de Lubumbashi, aux consultations, urgences et hospitalisations Avec plusieurs unités dont la médecine générale, la maternité, orthopédie, appareil locomoteur et respiratoire Madame Алекс mentality Abinance 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si usted va a widerles la mente, dijo que a su amor de mi padre. Pero eso es que a los que te protegeron. Si no te va aaltes ni ni siquiera, el proceso de vida continúa, porque hacipes de dinero, aunque no te vaya a midi, no te vaya a行i una cosa. Eso es muy importante que lo vende bien, si te va a hasardé, Y a mis la cara que se le desita en el que se mette, aunque te parezca, puedes explicar que te mette. Donde vas a escuchar y ok, si tienes tu respuestas va a ser tuyo, te cuides en tuyos. Si tu as recibido mi persona, tu me as subi, tu te cuides en tuyos, tu te cuides en tuyos? Eres lo que Valley, tu te cuides en tuyos. Si tu te cuides en tuyos, si tu te cuides en tuyos, tu te cuides en tuyos Estefi. Tu te cuides en tuyos de mídame. ¡Todo lo que me protejo! ¡No, no, no! ¡Se accede a divorciar! ¡No, no, 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 no! Sois responsable! ¡No, no, no! ¡Papam! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Votre teléfono! ¡Votre correspondiente, sir, ¡No, no! ¡Voy attendre! ¡Suscríbete! 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 Bueno, yo iba a te preguntar... Bueno, yo diría que... ¡¿ それ?! Bueno, por coincidense... ¿Ten que te preguntes bien? ¿Ten que te askas bien? ¡¿Ten que te dientes muestas bien? Bueno, ahora te interesa por la chica, ¿Crees que la gente te pregunta el Momento? Es que se conoce bien la situación... ¿Crees que el Momento y el Comandante? se pasa que sali que a más de 10 a menades a un problema de todas las façons que yo sé cómo hacer y yo la ley no se demanda eso es un momento en la hora de tener en sueño oseo un petir no somos de sabores que la jibre de san jibre salina voiture No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 Nonênciae-la disso. Ventrirai moins Universe Tendoute la Penale à point De Серre, vous es impossiblezare는 ? ¡ weil es esta enorme vida! ¡Oh genteż por Madad Medina! Sílganismo ¡Suscríbete al mans de yo filmé! ¡Suscríbete al canal ! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Si Mikuluza te va ver, las 얼 підl refugee! ¿gžbabel de mi amor? Hey Zala qué mami. Qu'est-ce que tu entieres du chute?! Tu es un chute de distanción en mi casa, donde a No, 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 no. Si no, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Estás bien? No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Para qué? ¡Gracias por ver el video! ¿Estás pivotando, no? No, no, no. ¿Alberta a pedido la prensa? ¡No, no. No, no, no. Se hada la prescripción de este video. Vamos a visitar la producción. ¿Por qué me hacía que yo estaba aquí? Que me hacía que me había en el barraza. No, me hacía que quería que yo estaba aquí. En el hombre estaba siendo un zombie. La gente que me hacía. No, yo estaba que yo estaba con la bomba. Yo me cuándo. ¡No, no! No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Si, no, no. No, no. ¡C Techno para mi papá! ¡Nole un niño! ¡Cuál es el problema ese en streamlined al auto! ¡No a un problema ese en español! ¡Lo que tiene mi mamáno! ¡Esto fue el otro mapa! ¡Estoy a cambiar la marcha! ¡Esto fue el otro! ¡Te fue el otro! ¡Ya tu vayas! ¡Esto fue el otro! ¡Esto fue el otro lado! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 ¡No, no, no! ¡Pues díos! ¡Pues díos! ¡En serio tenemos las notificaciones! ¡Pues díos, veinte, dale a dudas! ¡Pues díos! ¡Pues díos! ¡Pues díos, mi señorita! ¡No! ¡No, no! ¡No me perdí. Ay, yo soy de mi mamá. Hay gente. No hay gente que se divorció. Hay gente que se divorció. Hay gente que tiene más grandes familias, hay gente que no es así. Hay gente que es el unido. Hay gente que tiene que protegerse los hombres. Hay gente que te dedicarse. No, hay gente que era un hombre que me divorció. ¿Y eso es uno? ¿No? No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.